Vale, pues estamos aquí en el capítulo 10, episodio número 9, sí, será el 9, y bueno, como recordáis nos tiramos aquí porque fuimos a pillar el guantelete del hijo, y bueno, hemos visto que son... Vale, hemos visto que son quimeras invisibles, o sea, usan capa, como en el online, los que hayan visto los vídeos online de mi canal lo sabrán, a qué me refiero, y bueno, vamos a ver si los podemos... ...por el bosque, hay un tren ahí delante, al otro lado de un puente, y nos marremos allí. Sí, 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 tranquilo, ¿eh? ¡Toma, qué choc! ¡Hijoputa! Oye, muérete y me haces un favor, gracias. Vale, por ahí había visto uno... Había uno ahí, y ahora no está... Aquí, cabrón. ¡Oh, mind the head! ¡Madafaco! ¿Eh? ¡Ah! Digo, si no lo he matado... ¡Apaga y vámonos! Bueno, por aquí me estaré dejando algo fijo. Pero bueno, como no... tampoco he de pillar todos. Solamente algunos, para que podáis ver los que están así escondiditos. De documentos me refiero a... ...audios y mierdas. Esta casa tiene toda la venta. Bueno, al menos hay... ...munición. De francotirada. Francotirada. Pues ok. No nos vamos a quejar, ¿no? Ya que lo estamos usando ahora mismo. ¿Para qué quejarse? Vamos a mirar esta casa. Hay suero. Procura callarte. Cabrón. ¿Dónde, dónde? Me están buscando y si me escondo no me van a encontrar, ¿o qué? Estaban por ahí y me ha parecido ver, ¿no? Sí, miraos. Disparo secundario. Wow. Nigga. Voy a avanzar, voy a avanzar, voy a avanzar. Hostia puta, me he hecho. He puesto ahí a disparar a esta casa sin haber nadie. Que jefe. A ver, otro disparo secundario. Sí, no sé si suben más rápido las armas o qué. Pero bueno, llevo un esfuerzo. Voy a intentar conseguirlo. Me ha parecido que había otro antes ahí. Wow. Wow, man. Voy a intentar meterme aquí. Vamos a pasar a la mina esta. Que no me da nada de buena espina, por cierto. Wow. Nada de buena espina sería algo. Sería demasiado. Digo, ¿quién dispara, tío? He descubierto un túnel al final de la villa. ¿Sí? Espero que podamos usar el train para seguir hacia Nueva York. ¿Esta arma cuál es? Ah, es la de la ayuda. Francotirador. Y por aquí, como veis, no hay nada. Bueno, esto de abrir la puerta lo vamos a dejar para más tarde. Y vamos a subir por aquí. Aquí tiene pinta de ver, aunque no sean documentos, munición y cosillas que nos pueden llegar a ir bien. ¿Veis? Aquí hay un diario de audio. Solo una siestecilla. Una siestecilla iba a decir. Siestecilla. Llevo solo 21 días. No... ¿22? No como desde hace 6 días. Antes el hambre iba y venía. Ahora no siento... Nada. Veo caras en la oscuridad. Debería... Descansar. Solo una... Siestecilla. Solo una... Siestecilla. Y murió. Por si no ha quedado lo suficientemente claro. Yo... Lo corroboro. Una siestecita y... A la tumba. Hostia reputa. Ñano, Ñano, Ñano. Vamos a esperar a que vengan estos. Muere. Muere. Mierda. Escudo van. A la escopeta. Me salvas la vida. Hija mía. ¿Dónde están estos? ¿Detrás? No. Estoy perdiendo. La respuesta es... Sí, pero no. Hola amigo. ¿Qué hace? Ay, ay, ay. A mí no me petes al lado. Te meto un escopetazo. Mira, aquí hay otro... Documento. Viaje a Hanover. Mierda hermana. Siento que estés pasándolo tan mal. Estamos viviendo en la estación de bomberos de Hanover. Somos doce. Con tu familia tendríamos... Estrecheces. No te prometo que sea mejor que donde estás tú. Pero a lo mejor estaremos juntos. Bueno. Al menos estarán juntos. Wow. Espérate un segundo. Vale. Estamos aquí con la carta de Hanover. Haz lo que consigues mejor. Dice... No sé qué. Bueno. Para vosotros habrá pasado como un segundo. Con los milagros de la edición. Pero yo llevo como media hora fuera ahí haciendo mis cosas. Y ahora ando un poco perdido. No me acuerdo por dónde era. Eso es lo que hay. Pero vamos por aquí. ¡Oh! ¡Otro! ¡Madre mía! Refrigeración. Las quimeras tienen un metabolismo doce veces más rápido que un humano normal. Esto produce un calor corporal tremendo. Por lo que deben usar aparatos de refrigeración para las... Si esto... Bueno. Ya os lo explico yo. Para los que no sepáis la historia desde el principio. Los quimeras... Tienen un metabolismo que... Bombea la sangre a tope. Digamos. Para que lo entendáis. Y... Y se sobrecalientan, digamos. Entonces... Como podéis haber apreciado. En todos los bichos. Tienen como una mochila en la espalda, digamos. Que es como la refrigeración de los quimeras. Entonces, pues... Para eso sirve. La mochila. Y a veces cuando le disparas... Hacen así... Y petan. Por eso mismo es. Yo sé. Te veo. Estoy al otro lado del puente cruzando el río. Cuidado. Hay francotiradores ahí delante. Como ya. Madre mía. Qué asco estoy hecho, tío. No sé cuándo va a durar este episodio. Porque claro. Yo he dejado grabando aquí, ¿sabes? Me llevo como una hora de grabación. En realidad no es tanto. Pero... No pasa nada, hombre. Todo se arregla. A ver. Bueno, bueno. Está bien, de momento. Vamos a petar ese. Muere. He oído a alguien por aquí. No me ha gustado. Vamos a matar a alguien. No le diremos que no, ¿no? Vale. Tenemos que ir. A doble. ¿Por qué no tenemos suero? Es que sigo llamándole suero. Salud. Bueno. Como queráis llamarlo. No tenemos salud. Y necesitamos botellitas de salud. Y como. Y como. Uy. Qué puta. Vale, vale, vale. Lo hemos pillado, lo hemos pillado. ¡Bum! ¡Wow, wow, wow, wow! Nos vamos a ir cubriendo porque el... La unidad de transporte se pone como una fiera. Uf. Vale, suérico aquí, bueno. Salud. Aquí, bueno. Muy buena. A ver. Vamos allá. Vamos a matar a ese. Al estar aquí. Efectivamente. ¡Wow, wow, wow, wow! He intentado cargar el disparo secundario pero sabía que no me lo han quedado. Aquí me queda uno. Bueno. Bueno. Como veis en cada... En cada capítulo deberíamos encontrar entre tres y seis cosas diferentes, coleccionables. Así que es raro en alguno que hayamos encontrado muy pocas. Eso os lo digo para vosotros también los que estéis jugando. Es muy raro que encontréis uno o... O ninguno. Ninguno ya es rarísimo. Igual en las primeras sí que te encuentras ninguno, ¿no? O sea, sí que no te encuentras ninguno. Pero vaya. Que lo dudo. Es de aquí. Hay las radios, que las radios también dicen cosas interesantes. Wow. No me van a dejar esperar eso. Hostia puta. Como haya... Te ha gustado, ¿eh? O sea. Vale, voy a este lado porque no lo he inspeccionado. A ver, echaré una hojeadilla así por encima. Voy a ver este suero. Es que aquí tenía bastante pinta de haber algo, pero... Por lo que vemos no hay nada, ¿no? Esto de aquí... Es una parola. Un farolillo de esto. De gnomo. De toda la vida. Y aquí arriba supongo que nada. Quiero suponer que nada. Vale, pues estamos en pleno... Zona de combate. En pleno. Zona de combate. A ver, Marshman. No sube ese tú, hija mía. Le cuesta, le cuesta. A ver... Trenecillos, trenecillos. Que recuerdos del Fall of Men, me parece que es. Coño, ahora se podrán a pijar tú. Si tengo una suerte de camello. De dromedario. Vale, no me darán balas de Marshman. Que es lo que realmente estoy buscando ahora. Me da igual los documentos. Quiero balas. De Marshman. Cabrones. No seáis putos, wey. Tengo mis propios pasos y... Paranoa yo, tío. Bueno, pues vamos a gastar las balas de Marshman, ¿no? Vamos a tirar una cartadilla para ahí. Vale, vale. Esto tiene pinta de que aquí dentro había algo, tío. Teníamos que haber entrado. No, por lo visto no había nada. Oh, aquí es suerito, bueno. Me encanta porque justamente se hace el camino que realmente quiero hacer, ¿no? Pues eso. Bueno, vamos a pasar rápidamente. Ahora bien. Wow. Por fin nos dan la última arma. No. Aún no. Ah, es verdad. Sí, sí, sí. Aún quedan armas. Vamos a... darle. Realmente este es muy difícil de subir al máximo. Es que nada, no te encuentras balas y mierdas así. Necesitas... Mucha suerte necesitas para subirlo al máximo. Esto sí que es verdad. Con esta arma me parece que giras mucho más lento, tío. Ya que no, joder. Oh my God. Entonces, pues joder, eh. Un poquito, sí, eh. Un poquito. Tenta la vuelta. Un forguta. Vale, ya nos la dan a nivel 2. Ah no, bueno, claro. Muy inteligente, no. Vale, vale, está ardiendo ya. A darle los últimos toquecillos. Hostia, puta. Suero, suero, tiene seguro este. Dale, dale, cabrón. No la ha sabido dar, tío. Le estaba dando una puta redonda y no le daba. Le daba que cuerpo a cuerpo. Bueno. Es que me he sacado demasiado de ida, no sé por qué. Bienvenido estos, tampoco sé por qué. Eso es complicado. Muy complicado. Mira, tío, es que ya me he sacado un zorrón. No voy a empezar. Me voy a tomar por su cola. Me voy a apuntar ni nada. Sin munición. Se va a estar vacilando. Está la puñetera munición con la... Aquí abajo. Da igual el truco era meterse aquí abajo. No recuerdo haber estado aquí abajo. Es la primera vez que me pasa la campaña. Están dando la regla, es un suicidio, tío. Y no se va a dejar de hacer el truco. Pues mira. No es lo que tenemos que ir. Vamos allá. No, eso es lo que tenemos más. Vale. Bueno, a ver si pudimos más el arma, no? Ya está medio bloque No me gusta nada que se ponga en el lugar de esto Joder, colega Putas lagas, colega Colega, colega Tengo un rato, colega Uy, se sube los, madre de Dios Oh, my God Oh, fuegos artificiales, muy bonitos Ah, justamente ahora se abre esa puerta Cuidado Cuidado, chavales ¿Qué haces aquí? Dios mío No me lo esperaba y no me acordaba, ¿sabes? Coño, una ruta Ah, no, parecía rosa Tía Así de esto sí que me acuerdo La ciudad tenebrosa Gracias, señor, por atender nuestras plegarias El tren El tren no funciona Mi marido podría repararlo si estuviera aquí Se fue hace dos días para arreglar el general ¿Cuándo volverá? Murió Tendría que haber vuelto anoche Pues ha muerto Está bastante claro Supongo que aquí acabará la parte número 9 Del let's play Y empezará Exacto Empieza capítulo 11 Paramos aquí la parte número 9 Seguiré, supongo Vamos a ver Si tengo tiempo Y si no, pues lo dejamos aquí Voy a seguir una parte más Venga, chavales Nos vemos en la parte número 10 Mañana mismo Para vosotros Y yo ahora mismo Seguro grabando Venga Hasta ahora Adiós